hola que tal amigos aquí rockerbox en un nuevo vídeo para que nada estamos aquí de vuelta en superclub payment classic para hoy 19 de noviembre que bueno ha llegado un nuevo evento que es el de la expedición a la montaña el cual como pueden ver aquí en este aquí que pueden ver expedición a la montaña ha llegado hoy 19 de noviembre y bueno finalizará ya el 25 de noviembre pero bueno de qué se trata pues bueno vamos a proceder a ir al centro de esquí y aquí estamos aquí vamos a ver aquí arriba expedición a la montaña y bueno es hora de ver un poco el evento un saludo cielo vamos a entrar en lo que sería lo más importante de este evento que podemos comprar esto bueno es gratis sombrero calientito me lo voy a poner aquí tenemos provisiones como pueden ver aquí tenemos aquí casco para escalar rojo mochila de expedición cuerda para escalar amarilla y binoculares así que en este vídeo podemos saber un poco de la guía de este evento así que bueno vamos a empezar vamos a adentrarnos aquí un poco y muy bien estamos aquí ya en esta parte tenemos que resolver un pequeño una pequeña prueba aquí con las estalactitas estas que tenemos aquí para que sea ahora así que empecemos muy bien luego de haber logrado ya el primer acertijo pues bueno vamos a seguir por aquí estamos aquí en una fogata muy bien está calientito bueno sigamos por aquí muy bien estamos aquí en esta parte y bueno bueno sigan como y bueno sigan como yo lo voy a hacer aquí ahora mismo ok ya tenemos aquí para pasar ya así que vamos a ir para allá y muy bien aquí finalmente hemos llegado ya a la montaña más alta y tenemos aquí este banderita roja que la podemos poner aquí pues bueno vamos a ponerlo y así ya hemos llegado ya a la montaña más alta y aquí nos podemos tener un recuerdo aquí del fondo de encima de la montaña y eso sería todo por aquí por este evento que es bastante pequeño igualmente que es de llegar aquí a la montaña más alta resolviendo unos acertijos que bueno están bastante fáciles así que bueno vamos a bajar por aquí y ok en esta parte igualmente hay un secreto por aquí es que si le damos por aquí podemos entrar a esta sala secreta una música bastante relajadora y esta sala está muy bien y bueno creo que no hay más nada por aquí no por aquí bueno no 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 hay nada ya así que bueno eso ya sería todo ya por este vídeo ya hemos hemos llegado ya a la montaña más alta hemos ya completado la expedición así que ahora es ahora tú eres el siguiente por unirte a esta expedición ya que esta acabará el 25 de noviembre así que bueno aquí bueno voy a enseñar un poco a cómo llegar aquí a la montaña más alta así que el siguiente eres tú en unirte a esta expedición y con esto ya me despido ya por este vídeo ya que no hay más nada que ver ya por este evento es todo lo que se puede ver y está bastante bien y bueno espero que les haya servido el vídeo y bueno nos veremos en un próximo vídeo bye bye y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno